¿Qué son los padres? Es que no, ¿sabes? Yo tengo un culpado ahora mismo. ¿Ese cuento no ha ocupado? Yo no sé. Ya, Carlos. Trátalo una sola vez. Una sola vez y después me devuelves. Hoy se habla. Yo te aviso. Yo te aviso. Te llamo por el teléfono. Te aviso. ¡Cállame, cabrón! ¡Que tú le hagas! ¡Cállame! Y me dicen, dime, ¿qué pasó? Pasaron dos días y Carlos nunca le avisó a Alberto cuando iba a la iglesia. Y un día, están todos los jóvenes al frente de la escuela divirtiéndose. Margarita, mira, con el tiempo que tú y yo hemos estado juntos, yo estoy enamorado de ti. Yo quisiera que tú y yo nos fueramos de aquí, lejos, a un lugar donde tenemos tú y yo solos, nos quedemos tú y yo solos, a vivir para allá. Carlos, yo no puedo ir a mis amistades. Tus amistades, Margarita. Tú sabes el problema que yo estoy teniendo con Sony. Tú misma lo sabes. Ven conmigo, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Yo no puedo quedarme aquí. Vámonos. Yo no puedo, Carlos. Tengo que pensarlo. Margarita, tú no me quieres a mí. Tú me amas. Sí, yo te quiero, pero eso está muy rápido, tengo que pensarlo. Margarita, mira, mira. Yo quiero estar contigo, yo no quiero vivir sin ti. Piénsalo, piénsalo, por favor. Lo voy a pensar. Mira, tómate tu tiempo, piénsalo, porque yo no me puedo quedar mucho tiempo aquí, ¿ok? ¿Qué pasó, Juan? Margarita, dame un momento. ¿Qué pasó, Juan? ¿Tú sabes qué? Tú me debes dinero ahora. Yo te lo voy a pagar. Yo te dije a ti que te iba a pagar. Ya no hay chance. Yo te dije a ti, yo pensaba que yo te iba a confiar. Yo te dije a ti que te lo voy a confiar. Dame un tiempo, sí, porque no estoy en cuatro meses. Ya, Sony. No me puse, Sony. Yo te voy a pagar dinero. Yo te voy a... Sony. No démoslo. Se me dio disparo. No démoslo. Hey, yo. Te te chato, Juan Gabriel. ¿Y Carlos? Carlos, amigo. Carlos. 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 ¿Qué hizo eso? Carlos. Carlos, que hay un herido Carlos, al ver Quiero Felices Perdón Carlos Carlos Por no haber ido A la iglesia Contigo Carlos, no hay culpa, te pondrás bien, a ver más días ¡Dame una ambulancia! Ya es un herido Pero ya es demasiado tarde No, no lo es, no lo es, te pondrás bien Tengo frío ¡Ahí viene la policía! ¡Al momento! Sí Quiero ¡Darte las gracias! No te preocupes Carlos Por haber sido Mejor amigo Hasta la... ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos amigo! ¡Aguenme! ¡Carlos! ¡No! ¡Carlos! 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 ¡Aguenme! ¡Argén! ¡Carlo! ¡No! ¡No! ¡Carlos! ¡No! Carmen. ¡No! Hoy fue Carmen, pero mañana puedes ser tú. ¡No!